Aquí tenemos nuestro amigo el gallo que se llama Rasmus. Rasmus nos ha inspirado al siguiente truco. Aquí abajo tenemos hierba, que es una de las comidas favoritas de las gallinas. Con esto podemos hacer imitación de gallo. Aquí dentro de esta hoja hay música. Rasmus nos ha inspirado al siguiente truco. Rasmus nos ha inspirado al siguiente truco. Rasmus nos ha inspirado al siguiente truco.